Hola cantantes, ¿cómo están? ¡Ah! Cuarentena. La pregunta que voy a estar respondiendo hoy es ¿Cómo hago para pasar de la voz de pecho a la mixta? Si es la primera vez que ves un video mío te pido por favor que me apoyes con tu like que te suscribas y le des a la campanita para que te notifiquemos de cada vez que se suba un video Hace unos días publiqué esta historia en mi Instagram Esta pregunta en particular me pareció súper interesante para hacer el video de hoy Antes de responder esta pregunta hay un paso previo y es que les explique qué es la voz mixta Por lo general conocemos dos voces solamente la voz de pecho y la voz de cabeza Pero hay otras formas de utilizar nuestro instrumento y aprovechar nuestro rango vocal Una de esas formas es utilizando la voz mixta Mixta significa que es una voz mezclada Que estamos mezclando la voz de pecho con la voz de cabeza La voz de pecho es la que más conocemos y es la que la mayoría de las personas utiliza en el cotidiano vivir que es la voz del habla Hola soy Natalia, esta es mi voz de pecho con la que estoy grabando este video y vengo hablando todo este rato y también está la voz de cabeza que la podemos asociar con Mickey por ejemplo o con esas maestras que ¡Chicos, chicos! Es una voz mucho más suave mucho más liviana que no tiene ese cuerpo ese peso que tiene la voz de pecho y sonaría más o menos así Ahora vuelvo a mi voz de pecho mi voz de pecho tiene más carácter tiene mi personalidad ¿no es cierto? Tiene un poco más de peso es hasta quizás un poco más durita y la voz mixta es cuando seguimos usando nuestra voz de peee la forma de sentir nuestras voces es poniéndonos la mano vamos a ubicar una de nuestras manos en el pecho y la otra mano en mi rostro entonces yo voy a cantar una nota grave y voy a buscar sentir qué mano vibra más si estoy cantando con mi voz de pecho lo más probable es que la mano que más vibre sea la que está en mi pecho en cambio si estoy usando mi voz de cabeza voy a cantar las mismas notas pero con mi voz de cabeza o sea una octava más arriba ¿qué pasó ahí? lo más probable es que la mano que más vibró fue la mano que estaba en mi cara y que la vibración de la mano del pecho quizás seguía estando un poquito pero menos ¿sí? voy a sentir menos con este ejercicio con esta prueba yo voy a ir conociendo cuál es mi voz de pecho y cuál es mi voz de cabeza y es la forma más tangible que tenemos para conocer estas dos voces ahora sí nos metemos de lleno con la pregunta que me hizo Cintia y es ¿cómo paso de mi voz de pecho a la voz mixta? podemos decir que mi voz mixta está en mi registro medio mi registro medio alto ¿qué pasa? la voz de pecho tiene un techo ¿sí? yo voy a cantar la voz de pecho y llega un momento en que toco techo y la voz me empieza como a temblar se empieza a sentir como como tirante ¿no es cierto? como apretada como estrujada eso me está diciendo que mi voz de pecho está empezando a tocar el techo ¿sí? ¿y qué pasa con la voz de cabeza? la voz de cabeza esta bolivianita también tiene un piso va a llegar un momento en que con mi voz de cabeza voy a tocar el piso y no voy a poder seguir bajando entonces hago y ya no llego más toqué el piso con mi voz de cabeza entonces la voz mixta es excelente para todas esas notas que están en el medio entre mi techo de voz de pecho y mi piso de voz de cabeza y esta voz es la voz que usan cantantes de excelencia cantantes de primer nivel les doy un ejemplo de voz mixta en una voz femenina y esta muchacha es la reina de la voz mixta escúchenla ahora les voy a dar un ejemplo de voz mixta en una voz masculina escuchen a este monstruo de la voz para lograr esta voz mixta con esa calidad se requiere mucho control de la técnica vocal se requiere mucha coordinación entre el apoyo del aire y a la vez utilizar nuestro rostro al cantar esa es la forma en la que podemos hacer esta unión de la voz de pecho con la voz de cabeza la forma en la que la unimos no es con la garganta porque la garganta como dijimos recién es nuestra voz de pecho y tiene un techo si yo quiero llevar la voz mixta solo con mi laringe con mi voz de pecho no lo voy a lograr igual si yo quiero llegar a un sonido de voz mixta solo con mi rostro con el sonido de mi voz de cabeza no lo voy a lograr tampoco me va a faltar cuerpo me va a faltar ese peso entonces la forma de lograrlo como les dije es con dos cosas un buen soporte de aire y utilizar mi rostro en su máxima expresión posible les voy a dar un ejemplo Beyoncé cuando empieza ese estribillo lo que está haciendo es pasar de su voz de pecho a su voz mixta y hace esto ahí estoy haciendo mixta y pecho cuando estamos buscando cantar con la voz mixta tenemos que estar conscientes de que necesitamos el diafragma y nuestro rostro como si fueran las dos ruedas de la bicicleta tenemos que entender que no va una sin la otra si estoy usando mi rostro pero no tengo buen soporte lo más probable es que mi voz se desconecte y me haga ese crack que ese crack es lo que nos da un pánico un terror que nos pase cuando estamos cantando porque llevo la voz de pecho al máximo al máximo tengo que soltar de golpe y ahí es donde vienen todos los problemas y viceversa si yo vengo cantando un súper agudo y quiero bajar a mi voz de pecho voy a tener que soltar de golpe para bajar y ponerle el peso de la voz de pecho entonces la voz mixta es esa voz de la gente muy talentosa de la gente muy capaz en su control en su técnica vocal para ir buscando la voz mixta yo voy a empezar cantando con mi voz de pecho pero no la voy a sobrecargar voy a cantar con mi voz de pecho como si contara un cuento si va a ser una voz de pecho un poquito más suave más melódica entonces de esta forma no sobrecargo la laringe y más o menos puedo ir pasando si puedo ir probándolo y ahí ya llega una voz mixta no estoy en mi voz de cabeza plena no desconecte con la voz de pecho pero si llegué a un sonido que lo pueden escuchar como un poquito nasal le agregué cuerpo le agregué un poquito de peso pero todo estaba sucediendo acá todo estaba sucediendo en esta zona entonces voy a ir buscando el equilibrio tengan muy presente el tema de las dos ruedas de la bicicleta no van a lograrlo si no toman aire previamente entonces tienen que sincronizar antes de cantar voy a tomar aire voy a armar un soporte de aire para este sonido que yo quiero probar esa es una rueda y la otra rueda es la cara experimenten con su rostro ¿si? y la voz de pecho recuerden suave como aterciotelada como muy melódica muchísimas gracias por conectar conmigo espero de corazón que este consejo les haya servido Cintia muchas gracias por tu pregunta si llegaste hasta acá muchísimas gracias por ver este video te pido que lo compartas con tus pares cantantes para que sigamos avanzando como comunidad por favor cuídense mucho no hace falta que les diga que tienen que hacer ustedes ya saben y nos vemos en el próximo video chao